Los invitamos a bailar en casita, allá en casita los invitamos a bailar, incontenible Wilma ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir la pasión y calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer en el hombre ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si volveré a encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé ¡Ay, mamita! ¡Estoy moviendo la escalera, estoy moviendo el ciclo! ¡Sabrosito! ¡Ley! ¡Oh! ¡Vayá! ¡Zú! ¡Estoy moviendo la alcance yminute! ¡Estoy moviendo la alcance y �! ¡Y a ti otra! ¡ Israelis! ¡Adiós, millones! ¡Ahí! ¡Eston internet! Yo no sé si volveré a encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé Para toda mi gente sueña, como Oaxaca Un amor que siempre fue, un amor que me olvidó Por el mundo lo voy peñando, amorcito en una rulla Amorcito que perdió su nido, sin hallar amigo, muy solido va Amorcito que perdió su nido, sin hallar amigo y me venta va Amor, señorito del alma, que vives en mi corazón Por ti he perdido la calma, señorito del alma, señorito de amor Sin fin, he perdido la calma, señorito del alma, señorito de amor El rico mambo Para la gente linda de Santa María Petapa Goza Goza la coñador Oliver Sigues ahora Este es café, señores, la tierra del fregonero Se levanta como el sol y se oye con los luceros Los rivales son Zambaya y el gordito panadero de imperial Pajadería Pan marchando, pan caliente, suena noche, pan batido Y ojalá Y ojalá A tres por veinte Cuán dulce como los ojos, y la que es patrona mía Hace fregón a las huellas del barrio Santa Lucía Carbón, marchanza, carbón Rico Salosito En vivo En vivo En vivo Carbón, marchanza, carbón E la que es potente Chacación ¡Ey! 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 ¡Rixto por bailar! ¡Eso! ¡Eso! Y te saluda Si es En la bajeta Al cien es Choleto Eres un blanco Si, 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 si ¡Si, si, si! ¡Ey! 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 Y de Alemania Romero ¡Dame, Cristian! ¡Dame, Cristian! ¡Vaya te lo guardas! ¡Gira, trofeca! ¡Echa el barrito de oro! ¡Motrito, Guatasarvilla, lobón! ¡Oye, Valdro! ¡Mínimo, mínimo! Suave, suave, suavecito ¿Cómo se va? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh!